Son las cinco en la mañana, yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco voy a parar El insoño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía, no viviré en paz Puñeco, no soy tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos para hoy respetar No, tanto temor, tus palabras, tus promes Un día se volverán Si con el tiempo, nuestro camino se separa Un otro prendra mi lugar Y tú olvidarás nuestra historia Bien vestida y en mis lenzos, pasé por tu colega Mon cœur a trop souffert, je ne veux plus me faire de mal Te busqué, no te encontraba, y eso me preocupaba Y a plus rien a hacer, entonces tú debes tomar la page Pero no tenía tu número, y tu amiga ya me lo negó Si el bonito mucho me ayudó, eso me trago la solución Yo sé que le gustaba, yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con pal de palabras, tu número medio No, no, tanto temor, tus palabras, tus promes Un día, tanto temor, tus promes Un día se volverán Un día, tanto temor, tú olvidarás nuestra historia Y se cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, pues solo habla de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Será posible que de una obsesión uno pueda morir Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles, escucha mi versión Que des mots, que des mots C'est une irruption Que des mots, que des mots C'est une obsesion Que des mots, que des mots C'est une irruption Que des mots, que des mots Que des mots, que des mots C'est une obsession Que des mots, que des mots C'est une obsession Que des mots, que des mots Que des mots, que des mots Que des mots, c'est une obsession